¿Qué pasa chavales señor Flavio? Miren esto, este es de noche Este es de noche Y todavía con la pistola esta Y bueno Yo no, esto no es un video en el avión Sino que esto es un espectáculo ¡Uh! ¡La fui escuchando! ¿Por qué? ¡Sí, por fin! ¡La fui escuchando! ¡Laquitio! ¡Me casi me caigo por los penos! ¡Ah! ¡Ah! ¡La tía Yolanda! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Oh! Y bueno ¡La pila! ¡Para mí a las pilas! ¡Hola Flipi! ¿Cómo está? ¡A la moto! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! Gracias.